Vuelta con ustedes, ya estamos con la entrevista a una gran profesional. Ella es endocrinóloga, siempre viene al programa. Nosotros cada vez que queremos hablar de diabetes y de otros temas relacionados con su especialidad, la invitamos porque sabe mucho explicar. Así que estamos ya con Noelva Espinal, endocrinóloga. Este es el mes de la diabetes. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que hayas aceptado una vez más la invitación. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí esta noche y sobre todo en este mes donde conmemoramos algo tan importante como es la lucha contra la diabetes. Sí, antes de entrar en la primera pregunta que yo tenía, ustedes tienen una actividad muy importante con motivo de este mes. Sí, fíjense que nosotros como la Sociedad Dominicana de Endocrinología estamos haciendo actividades de prevención de la diabetes, haciendo, tomando los pacientes que lleguen. Vamos a estar en la Plaza Internacional el domingo 27 de noviembre y estaremos haciendo una campaña midiendo, pesando, tomando la glicemia para determinar de todas esas personas que llegan ahí cuáles tienen alteraciones metabólicas en general y los niveles de azúcar en la sangre. Y si tienen alguna complicación, entonces estaremos ahí, un grupo de endocrinólogos, dándole las orientaciones pertinentes a esos pacientes para que sepan qué deben hacer con esa condición. Así que la verdad va a estar muy interesante. Vamos a estar en la Plaza Internacional, o sea que todas las personas que lleguen ahí tienen la oportunidad de pertenecer a esta campaña. Es importante eso porque hay muchas personas que no saben si tienen diabetes o no, o son pre. Así es. Después, en el transcurso de la entrevista, nos va a explicar qué es pre, porque muchos médicos dicen no hay pre diabético, lo que hay es diabético. Entonces, es un tema que hay que explicarlo bien. Bien, dándole la bienvenida porque realmente es un tema que la gente no solamente lo espera, sino que lo siente. Hay una situación que está pasando con los diabéticos en este momento, que es la situación de los medicamentos caros y aparte los medicamentos también la dieta. ¿Qué se les recomienda para que puedan subsistir a esta situación? Bueno, yo creo que ese es un punto muy importante, la parte de la alimentación. Creo que nosotros en general no tenemos mucha información sobre alimentación. O sea, es algo que tenemos que documentarnos y leer, ir a nuestro especialista que nos oriente, ya sea nutriólogos, endocrinólogos, que nos orienten cómo balancear ese plato. Pero yo creo que lo más básico es evitar consumir azúcar. O sea, no es que uno no pueda comerse un dulce, un postre, pero no con la frecuencia con que a veces se hace y las cantidades con las que a veces se consume. Pero fuera de los postres hay muchos alimentos, cosas que venden procesadas, que ya traen azúcar. Y las personas lo consumen de forma indiscriminada. Entonces, bebidas como jugo, refresco, malta, gatorade, que la gente tiene el gatorade como algo light, y lo consumen sin límites. Entonces, yo pienso que uno de los primeros puntos es concientizarnos de las cosas procesadas, limitarlas lo más que se pueda, sobre todo limitando el consumo de azúcar, e intentando balancear nuestro plato. O sea, que el plato tenga suficientes vegetales, que el plato no sea solo arroz, solo víveres, sino que tenga vegetales, proteínas y carbohidratos, en este caso el arroz. ¿En cuanto a los medicamentos? Sí. Bueno, en cuanto a los medicamentos, esto es una lucha constante, porque, bueno, tenemos de todo. O sea, dentro de las ramas de medicamentos de la diabetes, tenemos medicamentos que son baratos, accesibles, pero obviamente no son los más deseados, no son los que actualmente se usan más, son medicamentos más antiguos, y los medicamentos más modernos son de alto costo, sin embargo, justamente hoy nos dieron una buena noticia, la Sociedad Dominicana de Endocrinología ha estado luchando por entrar en el plan básico estos medicamentos nuevos, modernos, y entendemos que entraron en el plan básico algunos de los medicamentos que son los más modernos para la diabetes, y son medicamentos que no solamente sirven, son excelentes para controlar la glucosa, sino que tienen efectos en otros órganos, efectos beneficiosos. Entonces, creo que esas son noticias muy positivas, y yo espero que esa noticia vaya saliendo poco a poco, porque la población necesita ayuda, puede ser bastante costoso el tratamiento de la diabetes. Doctora, yo quisiera aprovechar su presencia, siempre productiva y constructiva, como lo ha sido y lo es, para yo preguntarle dos temas con relación a esta situación que es real, el problema de la diabetes, más de lo que la gente piensa. Número uno, estadísticamente, lo que es la genética, cómo influye para que una persona pueda ser de alto riesgo para esto, si su abuelo o su papá fueron o son diabéticos. Y número dos, cómo la gente se puede dar cuenta sin ir donde su especialista, gente de los barrios, de los campos. Yo siempre hago la pregunta, ¿cuáles señales le da el organismo para saber que hay diabetes presente? Bueno, dentro de la pregunta número uno, la condición genética es algo muy importante, y no solamente es el hecho de que mi familia tenga diabetes, sino que nosotros como raza tenemos más riesgo de tener diabetes. Entonces, solamente por el hecho de ser latinoamericano tenemos riesgo de ser diabetes, independientemente que en mi familia haya. Pero claro, si en mi familia hay diabetes, pues ya yo sé que tengo ese riesgo. Tengo que cuidarme, tal vez un poquito más, de lo que me hubiera cuidado si no hay diabetes en mi familia. Pero yo le podría decir a todos los pacientes, yo creo que la información más importante es que no se lleven de eso. Tú no tienes que tener un familiar diabético para que te dé diabetes. Y yo creo que aquí todos conocemos a muchas personas que tienen esa experiencia de que no hay familiares con diabetes, ellos son los primeros diabéticos en su familia, y tienen que ver mucho con el estilo de vida. Tenemos que soltar esa creencia de que por yo no tener una enfermedad en mi familia, yo tengo luz verde para tener un mal estilo de vida, porque ese estilo de vida me va a provocar esa enfermedad. Entonces, en este caso, si yo quiero prevenir la diabetes, olvídate que si hay o no hay en la familia. Tú come sano, haz ejercicio, cuídate. Eso con respecto a la genética. No hay garantía si hay o no hay familiares con diabetes. Y con respecto a los síntomas, tenemos que tener costumbre como población dominicana, dominicana que no la tenemos, que es revisarnos periódicamente, ir al médico. Así como revisamos los carros, ¿cada cuánto tiempo se revisan los carros? Cada tres, cuatro meses, así mismo. Las personas deberían, por lo menos una vez al año. Yo soy una persona sana, déjame revisarme. Las mujeres tienen más conciencia, tanto de su salud, como tienen más promoción de salud. Ah, todos los años, hazte tu mamografía, hazte el papá Nicolás. Entonces, las mujeres suelen ir mucho al ginecólogo y el ginecólogo es como su médico primario y suele ser el que les realiza la glicemia todos los años, les realiza los análisis, les dice, mira, estás en sobrepeso, cuídate, tienes esta alteración y lo suelen mandar con los especialistas que la van a tratar. Pero a veces pasa con los hombres que tienen que esperar a que lo jalen por la oreja y lo lleven al médico. Entonces, no creo que sea una buena costumbre. Yo creo que las personas tienen que ir a revisarse por lo menos una vez al año y ver que todo esté bien. Porque cuando la diabetes se siente, usualmente ya está muy avanzada. O sea, nosotros lo que queremos es prevención. Básicamente, estas campañas lo que buscamos es que no se desarrollen los síntomas de diabetes. Porque para una persona tener síntomas, tiene que tener la glucemia sobre 180, sobre 200 y eso es muy alto. Estábamos hablando hace rato de los criterios para diagnosticar diabetes. Es decir, el nivel normal de azúcar en la sangre es hasta 100. Imagínense que yo espere a que me llegue a 200 para yo decir, ahora sí voy al médico. Yo espere a bajar de peso o que mi estado de salud se deteriore para decir, bueno, ahora sí voy al médico. No es lo recomendado. Pero si queremos saber, una persona con diabetes descontrolada bebería mucha agua, le daría mucha sed, por lo tanto iría mucho a orinar, orinaría mucho, puede que le dé mucha hambre, coma mucho y suelen perder peso. O sea, una pérdida de peso, a pesar de que comen mucho, no ganan, sino que pierden peso. Pero eso cuando ya tienen la diabetes muy alta. Muy alta. Exacto. Porque hay como muchas cosas raras, pierden peso. Sí. Pero entonces cuando es ser diabético y ser gordo también hay que rebajar porque la gordura también puede la gente tener diabetes. Entonces ahí yo tengo una gran confusión. No, porque es que hay que separar lo que es rebajar de rebajar. Porque, o sea, yo puedo bajar de peso porque me entré al gimnasio, modifiqué mi dieta y logré llevar un estilo de vida más sano. O yo puedo rebajar porque tengo tuberculosis. No, no, esa no es la pregunta. Yo digo que lo primero que le dicen a uno, mire, usted tiene que bajar de peso y hacer ejercicio. Ah, ok. Que si la persona a eso le puede llevar a entender que está descontrolada. No. Si una persona tiene sobrepeso puede ser diabética. Sí. Y entonces la mandan a rebajar. Y muchos cuando rebajan desaparece la diabetes. Sí. Pero hay otros como tú dices que comen, que ya cuando tienen una diabetes avanzada más de 180, entonces rebajan, rebajan sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Entonces, ¿en qué momento es que la persona gorda por la gordura es diabética? Porque hay dos cosas como separadas. Lo que pasa es que la diabetes es una enfermedad muy heterogénea. O sea, cuando alguien sufre diabetes, no todos van a tener el mismo patrón. Yo no puedo llevarme del síntoma que tuvo el vecino porque el vecino perdió mucho peso. Yo no he pedido peso, yo sigo gordito. No, yo no tengo eso. O sea, no se va a manifestar de la misma manera. Pero efectivamente, cuando una persona tiene diabetes y los niveles de glucosa bajan, se controlan, pero la persona a la vez pierde peso, esos niveles se mantienen, o sea, se mantiene controlado. Pero una persona que esos niveles están altos, 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 y empieza a perder peso, perder peso, y los niveles no bajan en sangre, pues la persona va a seguir pidiendo peso, pero la azúcar va a estar alta. O sea, son dos, es la misma enfermedad, pero son dos condiciones diferentes. Pero como le digo, o sea, una cosa es perder peso porque estoy cuidando mi salud. Yo muchas veces le digo a los pacientes, tú puedes ganar un poquito de peso, pero yo no quiero que ganes demasiado. Si la persona empieza a usar tratamiento y empieza a recuperar peso, pero sigue comiendo mal, puede ganar demasiado peso, pero si lleva una alimentación balanceada, esa persona se va a mantener. Por ejemplo, esas dos que están ahí, cuando se hace la cirugía, la bariátrica, la gente, lo anuncian ellos, baja de, o sea, cuando bajan de peso, ya no tienen diabetes. Vamos a verse caso, es la misma persona. Esta es delgada, es la misma, y aquí ella bajó, seguro que se hizo una bariátrica. Entonces, ahí ellos dicen, los cirujanos que hacen ese tipo de cirugía, que bajan, al bajar de peso, ya no tienen diabetes. No necesariamente. ¿Es cierto eso? No necesariamente. Eso va a depender de cada paciente. Nuevamente, cada paciente es diferente, cada caso es diferente. Depende del tiempo que tengan con diabetes y sobre todo lo que se llama la reserva de insulina. O sea, si mi cuerpo está produciendo suficiente insulina. Porque puede ser que yo sea una diabética que utilice insulina cuatro veces al día, en altas cantidades. Y cuando me someta a la cirugía, ahora solamente utilizo insulina una vez al día, en poca cantidad. O pase de insulina a pastilla. O sea, he tenido una mejoría, pero no he dejado de usar tratamiento. Pero si están los casos de personas que se operan y ya no necesitan tratamiento, ya no toman pastillas. Pero la persona que fue diabética, siempre se va a considerar diabética. Es una persona que ya su cuerpo estuvo expuesto a los niveles altos de azúcar en sangre. Y si requieren un seguimiento para evitar las complicaciones que presenta la diabetes. Entonces, nosotros como endocrinólogos sí le damos seguimiento, aunque no estén usando tratamiento. Doctora, todos los años vemos que hay una campaña muy férrea. tratando de educar lo que es la parte de la diabetes, de que la ciudadanía aporte a su salud. Pero vemos que cada año mueren más personas, más personas se están identificando ya con esa enfermedad. Y la parte peor, la parte más deprimida de economía, que son los pobres. En esa parte, ¿cómo se puede educar? Ya que en esa parte, por la situación que les decía ahorita, la situación económica, por la situación de buscar los medicamentos. Entonces, esa campaña hay que dirigirla con una ayuda del gobierno o de cualquier otra parte que pueda existir en esa parte. Realmente, eso es algo mundial. O sea, las estadísticas de diabetes demuestran a nivel de todo el mundo, incluso en los países desarrollados, que las personas más vulnerables son las personas de bajo nivel socioeconómico. Porque por el estilo de vida, ¿no? Pueden llevar una mala alimentación con horarios no adecuados. Los tipos de alimentos no son adecuados. No tienen tiempo para hacer actividad física o no tienen las orientaciones de que deberían hacer actividad física. Entonces, yo lo que diría es que la población tiene que empoderarse, tiene que tener conocimiento y evitar el consumo de carbohidratos simples, evitar el consumo de azúcar, ¿no? O sea, si yo soy una persona de bajos recursos y lo poco que yo consigo para comer, yo lo gasto en refresco. O sea, como que eso hay que revisarlo, ¿verdad? Bueno, el pan es parte de la dieta diaria, ok. Yo diría, bueno, como pan, como huevo, ok. Pero yo no tengo que acompañar eso con un chocolate lleno de azúcar. Compré un chocolate que ya trae azúcar y le echo dos cucharadas más de azúcar. Digo, bueno, pero ahorrate lo del azúcar. Y el café, que solo sabe azúcar. Y el café, bueno, es el que usted le mate la marra. Ah, no sé, sí. Para que el café... Eso es un tuitocuita con... Entonces, hay que beber para lo que hicimos, estamos hechos. Hay que beber agua sin agregarle azúcar. O sea, son pequeñas cosas que la gente pueden hacer que tienen grandes ayudas, pero realmente se nota la tendencia de, a veces, por la falta de conocimiento, en muchas ocasiones las personas confían que esos productos que compran en el supermercado son totalmente saludables. Si lo venden, es porque no pueden hacer daño. Y la verdad es que no. O sea, hay muchas cosas que venden en el supermercado que no es bueno consumirlas. Y tenemos que entender eso para prevenir enfermedades. Yo quisiera, doctora, también saber lo siguiente. La historia de la diabetes, sé que usted la conoce, es una materia básica. Ahora, ¿cuál es el desenlace para la humanidad? Porque yo sé de lo que piensa, que hay grandes intereses en las grandes agroquímicas, no, en las grandes empresas farmacéuticas que viven de eso. Amasan millones y millones y millones de dólares y no le conviene una solución a determinado problema. Para mí el SIDA es un reflejo de eso. Para mí, es lo que yo pienso. Sé que hay conocimiento, además, oye, Berlick y Domingo, para haber resuelto eso. Pero no le conviene porque han invertido en investigaciones y tiene que recuperar su cuarto y, además, amasar fortuna. Con la diabetes pasa, creo yo, algo parecido. ¿Qué usted cree? Después de la pausa. ¿Tú lo que quieres decir, Mañanaki? Se puede... Ella sabe. Se puede abrir una vacuna para curarla definitivamente. Después de la pausa, ya volvemos. Y para curarla también. Creo que hay. Para.